Baby dime si hoy nos volvemos a ver La verdad tengo algo que confesarte Sabes bien que yo te quiero tener Pero ya no como te tenía antes Tú has cambiado muchas cosas en mí Y eso es un poco intimidante Aunque raro lo tengo que admitir Baby creo que me gusta bastante Quiero que te saque a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentir aquí a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentir Porque nadie tiene lo que tú tienes pa' mí Me tiene loquita ese tattoo Voy a subir al cuarto para apagar la luz Te espero ahí Acaramelao tú me gustas demasiado Amo tus ojitos chinos lo tienes como culao' Si lejos de vernos juntos que se queden en culao' Ese flow que tú manejas lo tienes inmaculao' Ey, yo no sé mañana Si despertarás en mi cama Pa' qué dejarla lo apagada Si yo a ti te quiero ver Y si tú me llamas Porque te has quedado con ganas No esperemos hasta mañana Quiero que te saque a mi lado Ey, sé que suena caramelado Ey, pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentir Aquí a mi lado Ey, sé que suena caramelado Ey, pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentir Tu boca, mi boca Se busca ni eso se nota Y eso no depende de mí Así que déjemos fluir Tu boca, mi boca Se busca ni eso se nota Y eso no depende de mí Así que déjemos fluir Y de lejito más Pa' qué flipar Ey, 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 ey Ey, ey, ey Lejito de mi corazón Desde el planeta no me guardo Todo el mundo Yo, yo, yo Turkey Yo creo No me guardo Te твоías El último Cuando te traves Te lo lleves Gracias por ver el video.